Bienvenidos. En esta oportunidad les presentamos los termómetros TESTO para inmersión y penetración. Comúnmente conocidos como termómetros pincha carne. Estos termómetros son altamente indicados para realizar controles periódicos de temperatura en cualquier industria o servicio, en especial la alimenticia y gastronómica. Son instrumentos de mano portátiles con display digital, los cuales son indicados para medir temperatura instantánea del aire, de sustancias blandas, en polvo y líquidos. El calesal es de plástico reforzado y la vaina es metálica apta para industria alimenticia. La utilización es muy simple y no requiere de cuidados especiales, siendo el compañero indispensable para quienes deben hacer controles periódicos. Para seguridad del instrumento y del usuario, cada instrumento se provee con sus vainas protectoras. Dentro de esta familia encontraremos el mini termómetro común, cuya vaina es de 133 milímetros y su rango de medición desde menos 50 hasta 150 grados. Tendremos también el mini termómetro largo, con su vaina de 213 milímetros de longitud y con un rango de medición desde menos 50 y hasta 250 grados. También contamos con el mini termómetro estanco, que gracias a un sello interno de silicona mantiene un grado de protección IP67. Su rango de medición va desde los menos 40 hasta los 230 grados. Gracias a su amplio visualizador es de fácil lectura. Pueden utilizarse en cualquier sitio y recuerde que en Testo Argentina puede requerirlos opcionalmente con su certificado de calibración trazable a patrones nacionales. ¡Gracias!